Ando, metido en droga como abuelas gitanas Salgo, sin ganas de nada, me dejo el alma en casa Por ahí solo mi cuerpo, flotando, no puedes tocarlo Espero al cuarto tono pa' cogerlo, ah, parezca así que estoy en algo Mis hermanos cada vez más primos lejanos Diciendo esa mierda le acabará matando Haciendo scratch con la cremallera como un niño Reinvento mi pasado como un ex convicto Encerrándome en mí mismo, mi fuga de Alcatraz es el suicidio Llamando el calendario, iluminado por luciérnagas Siguiendo sus luces que me saquen de esta cienaga Conciencias vagas, deuda por pagar Ayer volví a acabar con la mal loca del bar Y que si va mal, mejor irá mañana Peor si terminamos con agujas en las venas En otra vida fuimos ángeles, mordimos la manzana También tus tetas en mi cama, no quiero drama más Si me ven ni me mires, siempre fuiste de otro como en Mystic River Echando las rabas en el suelo viendo el fin Haz de una puta, me usó como un arlequín Yo cogería un tren a cualquier sitio Con tal de perderme, con tal de perderte en serio Tengo mi vida de luto dispuesto a pagar el pato Si eres tú quien va a comerlo Me abandoné a la locura como si fuera La única salida en esta acera Las cosas están como están, perra Dime por qué te olvidaste de hablar mi idioma Te despertarás del coma y seguiré yo ahí Leyéndote poemas a piel de tu cama Me haciendo tu cuna, pintándote la luna del color que tú quieras Sigo quemándolo, jugándome los huevos Moviendo los hilos como manos de padrino Sacrando por tu coño, hablándole a la muerte De frente, pidiéndole otra copa ausente Me sobran las malas experiencias Me faltan los billetes, me busca la ambulancia Ayer pedí por quince, hoy trato de olvidarla Todavía se revuelve mi barriga al verla Por la raza, como José Monge Por la pasta, como el que tiene que comer Tú sabes que todos tenemos un ángel que nos protege Aunque creo que un demonio también Eh, yo, Zule B, primo Soy Rubén, loco Yo, Manu Bits, ok Soy Sonic Studio Fitnesses 2012 Yeah, yeah, soy Soprano Así se queda Yo, Manu Bits, ok ¡Gracias por ver el video!